Hoy es un día triste para la lucha libre, amigos. No quisiera hacer mucho revuelo de esto, pero tengo que hacerlo. Para este momento ya todos han de saber que el Cruz Azul, un equipo de fútbol, o sea, estoy hablando de fútbol, pues después de 23 años, si es que se escuche bien, pues logran ser campeones. Pero esto se ha vuelto tan, 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 tan grande que mucha gente que incluso que no le gusta el fútbol ha estado al pendiente de los resultados de esta onda del fútbol. Este torneo, no sé qué onda, resulta que el Cruz Azul se hizo campeón. Entonces mucha gente no fue a las arenas de lucha libre por ver el partido. Esto hizo que pues obviamente la lucha libre pues no tuviera el auge, la emoción que siempre tienen. Y bueno, de alguna manera es aceptable, ¿no? De alguna manera es considerable de que esto esté pasando, puesto que pues obviamente creemos que así como la lucha libre pues tiene su espacio, pues también el fútbol. Nada más que el fútbol pues rompe muchas masas. O sea, realmente algo comparativo con algo que estamos viviendo con el fútbol, quizás sea un máscara contra máscara, el Hijo del Santo contra un Blue Demon, o ni siquiera lo de este chavo Einer el vikingo fue tan grande como la ganancia de lo que generó el triunfo del Cruz Azul. Y bueno, pues el Cruz Azul también pues creo que es un equipo que ha contagiado a muchos luchadores, boxeadores y de todos los rubros posibles en el mundo del deporte y no deporte, pues que también tienen su fanaticada. Entonces, cuando el Cruz Azul está logrando por fin darle eso a su fanaticada, pues hasta la lucha libre se ve afectada. Así es, ya que muchos luchadores que le van al Cruz Azul, pues ya no se presentaron incluso a sus funciones por ver los resultados de sus partidos favoritos. Simplemente para convivir con la familia o para hacer alguna actividad relacionada a estar al pendiente del resultado de este torneo nacional. E incluso tengo la prueba de lo que les estoy diciendo. Hay una foto en internet que en este momento se las voy a pasar, donde estamos viendo aquí nada más y nada menos que a Rey Bucanero. Dice, arriba la poderosa máquina azul azul. Él es un luchador, o sea, él es un fanático del fútbol aparte de la lucha. Les vuelvo a repetir, se vale, todo se vale. Y es por eso que el título se llama Día triste para la lucha libre. Pero bueno, esperemos que, pues esto, sabemos que no se va a detener. A partir de este momento en el que se terminó la pandemia, todos los fines de semana va a haber fútbol, pero también lucha libre. Lucha libre. Pero afortunadamente la lucha libre también tiene a sus fanáticos, que por supuesto le son leal a su deporte favorito, que es la lucha libre. Pero bueno, a pesar de todo, enhorabuena. Les deseamos lo mejor al grupo musical Cruz Azul. Ah, no, ¿verdad? Eso es fútbol. Que les vaya muy bien, pues ya ganaron. Y pues bueno, ahora sí, a echarle los kilos, porque nosotros somos lucha libre. Suscríbete, amigo, dale like y nos vemos en el próximo video. Saludos.